gracias a todo el que esté escuchando ahora mismo luis ni corporán en vivo atención el show de luis ni corporán suscríbete al canal y gracias por ver esta entrevista vamos a llevar el canal a medio millón antes de irse este mes y yo sé que ustedes lo van a hacer así que si llegaste por casualidad suscríbete y entra también a www.rdmusica.com bienvenido aquí está conmigo el foto que lo que foto el bienvenido salam alecum como así que significa salam alecum no me gustó eso bendiciendo a la audiencia está bueno eso pégate bien ahí foto el que eso y rian en la casa el mario de riana que es lo que las cabinas de mí se encendía háblame de este flow de este gorrito aquí nosotros siempre estamos innovando y trayendo vena nueva el movimiento como está la vaina como tú sientes foto que está el que el movimiento calentón te veo a ti metiendo pila en las redes que lo que siempre viene aquí tímido uno te pregunta y ahorita bueno que no tú sabes no tienes eso ok vamos a hablar antes de todo desde meterte al fogón tiraste una canción con buloba durísimo baila lo baila lo número uno posicionado en las mejores emisoras de europa si españa barcelona madrid sonando durísimo gracias al trabajo que está haciendo mi compañía la vaina récord y mi socio la pipa que duro baila lo tenemos la mujer de guanyangá con baila lo moviendo los chapones tú sabes que en el caso tuyo y de buloba ustedes pudieron hacer un rap duro y usted prefirieron hacer un un dembow con saoco porque en realidad hay varias varias municiones en la agenda me entiende nosotros no solamente hicimos nosotros no solamente hicimos ese tema nosotros nosotros no solamente hicimos ese tema nosotros hicimos otro palo musical que también está por ahí pero tú sabes que tenemos que dejar que que fluya claro que el trabajo haga su efecto te digo eso porque ustedes los dos son raperos y en este momento hay como una ola del del rap y cuando ustedes lo tiraron eso cuando cuando ustedes lo tiraron yo pensé que era un rap loco por lo que se armó de la controversia la vaina tubulo va quemándose y me sorprende este dembow pero yo siempre digo que los raperos suenan muy duro en dembow si sino tú sabes que nosotros conectamos gracias a dios tenemos la virtud para desenvolvernos y cada vez que machucamos un dembow lo hacemos como corresponde o era que era más difícil ustedes peguen el rap pero nosotros siempre nos hemos mantenido con rap buloba es uno de los poco el tita que tiene rap reconocido dentro de la industria y el movimiento yo dime yo no tengo que hablar porque todo el mundo reconoce mis ramas nosotros lo que realmente hicimos el crossover y la estamos matando me entiende en el dembow también baila lo del fóter y y buloba que tienen buena química entonces le funcionó la controversia claro gracias a dios tú sabes que nosotros eso era falacia o era de verdad y alguien le dijo mire dejen eso colaboren porque tú sabes que nosotros somos mercadólogos nosotros ya estamos tratando de de posicionar nuestro producto por 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 nuestra propia herramienta también gracias a todos los medios que están apoyando lo que nosotros hacemos pero tratamos de resaltar un poco más usando las redes de ustedes y utilizando un mecanismo que que sorprenda y que y que le lleve una buena expectativa al público y o sea que de manera abierta así funcionó claro en realidad mirarlo ahí el efecto pero si es si buloba y tú tenían una guerra era buena tú crees que se vieran caqueado feo olvídate el negocio sabes que nosotros fue con todo tú sabes dime y a mí eso me encanta no y al público más ahora cómo está esto todo el mundo sabe que lo que conmigo ok foto yo quiero preguntarte algo y sé totalmente sincero entonces en república dominicana no se puede pegar una canción sino con una controversia ahora claro pero yo hay muchos ponentes que no han tirado música con controversia y lo han pegado entiende lo que pasa que cada quien tiene su método y hay que utilizar las herramientas las herramientas no son para dejarla guardar y funciona al final el resultado en realidad hay mucha gente que se han hecho virales con una estrategia si no tienen la mercadología no llegan al objeto eso está bien claro está bien cuando tú ves por ejemplo fanático que cuestionan eso en el caso de ustedes lo que dice ahora todo el mundo busca sonido que le diría fotógrafa pero que en realidad en realidad los fanáticos tienen que sentarse escuchar lo que nosotros vamos a tirar y ver o sea que como nosotros lo manejemos como se lo den que lo cojan pero es que el fanático es fanático usted no es artista usted lo que está ahí es para consumir música no pues es que hay fanáticos que se la dan que saben más que nosotros no porque lo que sucede es eso que ahora mismo nadie quiere ser fanático tuve el comentario tuve los comentarios de los fanáticos y el 70% tuve que dice compositor en su inter gran artista que si yo que entonces dime ellos son aspirantes que ellos cuestionan el trabajo de uno pero ustedes saben que tienen que dar pila de pedales tienen que seguir haciendo su diligencia y entreteniéndose con lo que nosotros estamos haciendo y educándose eso es muy importante lo que tú toca porque hay fanáticos que entienden que ustedes nunca van a ver el comentario y no saben que ustedes entran y ven que lo claro en realidad nosotros siempre estamos al tanto y vemos todo el que se presa todo el que hace una manifestación en contra en contra que ofende a uno uno de todo eso lo que pasa que ya uno ha aprendido demasiado del negocio se hace el loco se está desenvolviendo de otra manera es un comentario no afecta nada me entiendo lo que tú diga no no me quita mi 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 deseo de comer ustedes están ahí para eso mismo y yo soy objeto de eso de que ustedes critiquen de que las cosas salgan bien y bueno hacemos una papeleta de dos mil para caerle bien a todo el mundo pero para eso tenemos pero pero te afecta te afecta cuando un tigre te pone mire usted no es nadie en realidad yo en tiempo pasado eso yo me lo tomaba muy a pecho porque yo soy una persona que yo yo no ofendo a mí no me gusta ofender a la persona porque yo mantengo la balanza del respeto eso es lo que más me ha mantenido a mi sostenido dentro de esta industria que yo respeto de chiquito a grande cuando le faltan el respeto a uno tú sabes que uno se siente impotente porque eso es una una vaina que uno cuando viene a ver tienen una foto que no es ni el tipo si le llega porque se inventan otro de redes sociales ficticia casi siempre el que critique de un íntegra en falso a veces cuando son comentarios y chicles pero esa sombrisa que no tumban coco nosotros ahora mismo estamos en una posición que gracias a dios estamos valorando lo que hemos logrado y cuidándolo también esta pandemia le ha cambiado el juego totalmente a ustedes real tú viniste hace hace dos meses dos meses y medios recuerdo y hablamos de eso que tiene la parte vamos para cinco meses en esto normal y tú viniste cuando estaba comenzando nosotros somos inmunes a esto es papá no que medida ha tomado el fotel porque por ejemplo hay que cambiar una cosa en el equipo de trabajo y la vaina como ustedes lo manejaban antes no en realidad tú sabes que nosotros somos hijos de dios de los primeros siempre estamos agarrados de dios orando y tomando la medida más factible para nosotros yo no puedo quedar médica en mi casa trancado papá yo tengo que salir a josear porque yo tengo gente que dependen de mí yo trato de poder mantener un distanciamiento colectivo dentro del margen porque como quiera no tenemos que rozar con personas tenemos que hacer pero tú andas con tu mascarilla pero mira estamos en la entrevista y ahora mismo no la tenemos pero hay una distancia por el reglamento que hay claro que tú no tienes la vaina yo no la tengo me entiendes estamos claro si hay un rumor tú tienes que tú puedes tener por seguro nunca nosotros nosotros no vamos a las mejores medidas que nosotros podemos tomar porque no podemos tal y que di que con unas habladurías di que qué sé yo que yo ando con otro de nada de eso entonces en el caso y esto va para algo porque eso no se sabe cuándo vaya como ese bullying no se sabe cuando vayas a parar ahora la gente va a tener que pagarle a uno es digital concierto en vivo para uno darle los paris en vivo realmente nosotros venimos a aplicar muchos métodos de las plataformas digitales para los fanáticos que quieren consumir lo que nosotros siempre hemos venido haciendo como se ha mantenido la tu tu plataforma digital en sentido general en pandemia prendía a dios claro papá porque nosotros no nos hemos parado y a nivel económico claro fluyendo igual viendo invirtiendo claro más brother porque ahora que la gente mata consumiendo música desde su casa en este tiempo la gente está más en centrado obligatoriamente ya cuando dan las 5 de la tarde 7 de la noche y se recogían en su casa oyendo música viendo vídeos pero había un miedo al principio no que la gente no ten música que lo que están en vainas pero por eso fue que yo le saqué la milla a todo el mundo que miedo ni miedo manito aquí esto no es para cobarde esto es para gente con valor gracias a dios y a mi compañía nosotros estamos haciendo el trabajo que requerimos para poder lograr los objetivos estamos en esta posición y vamos más para nada tú sacaste el que se llama como el nombre del barrio él se fue el de pandemia lo mina cuál más salió en pandemia hablamos nunca hablamos nunca bailando baila lo y este de ahora tirando tirando se lo pongo a todo mi otro way así sí y ahora tire mmg mini mensaje que tú estás tirando cinco temas en pandemia claro manito falta un par de este mamá yo faltan uno cuando te mamá pero la verdad que tú tienes la pila puesta así yo no ando en eso y los temas míos casi todos tienen vídeo lo que voy a tirar me entiendo que tiene que tener vídeo estoy tratando de trabajar a velocidad dio a rápido claro ok el movimiento está picante sabroso te vi con lr fogueando su td qué pasó como así yo te vi a ti con unos poos de instagram tú y el r no porque oye que lo que pasa con la gorda buduca esta porque son unos frecos son unos frecos son unos frecos compadre no pero así no porque el r de uno este tipo uno no lo sigue ni nada uno no le llega ni a nada de lo que esta gente hacen porque esta gente están en el anonimato esta gente no lo conoce nadie esta gente tienen par de menores que verdaderamente le gusta la vaina fresita que ellos hacen y de verdad es válido porque dentro de la industria tienen que ver todo tipo de artista para todo tipo de gusto compadre no quiera venir a medir fuerza de que habla de que de rapiadera de que tiradera compadre usted nunca ha tenido fuerza para agarrar con una gente del calibre mío tú no sabes que yo soy una una pero o sea el r no sale contigo a nivel de pero que es lo que vainita roja manito no el r tuve aguerreando pero con quien el aguerreando sube este post para que coja vivo déjame entrar en eso que no hay cotorra para ustedes ustedes tienen que zumbar y dame nota a mí ok el que quiere medir fuerza manito siempre quiere medir fuerza y ustedes no saben que es un bobo ahora porque yo tengo mi mente tranquila la musa mía es un bobo ahora mismo no adivinen conmigo porque yo estoy conectando con la música comercial no quieran frequear manito que yo solté eso ahora mmg todo esto mmg del movimiento y tú sabes que tú mismito viste que monté una vaina tú sabes porque yo vi una vaina que te la voy a decir aquí porque tú estás y que lo que hacen vídeos reacciones si a ti se te hacen tus vídeos reacciones no pero que ustedes están guerreando también cuál a ustedes ustedes están guerreando con los altistas ustedes son medios de comunicación o en sí no 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 perece perece ustedes no diga quién está guerreando usted está guerreando en qué sentido está guerreando el doctor natra por island viendo pues a gente con una lambonería manito ustedes están para brindar información ustedes no están para de opinión ustedes no dan opinión no 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 los fanáticos son los que dan opinión no no en el caso de nosotros hay que dar una opinión ahora lo que no pueden ser secundarios ustedes brindan la información usted no cuenta de que con una parcialización no 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 eso no eso tiene razón ahí sí te la doy yo lo que sí que nosotros estamos locos por poner la vaina como estos y el combo de los 70 que le vamos a dar galletas a los tigres escúchame escúchame esa frecura no está no te ha gustado el bando que le están montando la pila en esto de bando que no es bando esto es entretenimiento entonces lo están volviendo personal sí ah estuve musical más broder que lo que pasa que hay un trozo de gente de que con un tirejala así también me quisieron hacer cuando la guerra con roche más broder ustedes tan claro quiénes son lo que saben de la vuelta que cuando ustedes llegaron ya nosotros estábamos construyendo muchísima vaina pero porque tú crees que pasa eso por qué por qué hay habla acá habla claro desahógate aquí porque ya tú no te puedes desahogar desahogaste aquí de lo que pasa que a mí me tienen miedo cuando yo voy a hablar no entiendes y me bregan con la hipocresía y con careta entonces ya yo freno con una careta que no se le ve en la gomita entonces tiene entonces yo me beneficio de todo lo que me tengo que beneficiar de cada quien dice que nadie puede entrar al reino mío mentira yo lo dejo entrar lo que no pueden hacer lo que quieran tú como artista entonces los tigres altistas que están opinando porque tú estás hablando de ellos pero hay pilar altistas a los altistas que están opinando lo que tienen que hacer música es tu música entretenimiento si quieren guerrilla quieren que se arme un rollo el rambol en el movimiento fuego contó fuego contó vamos a guerrilla vamos a la música entretenimiento no dije un trozo de medio de que fulanito por allí fulanito lambón diciendo que fulano el que está ganando la encuesta nada de eso son los fanáticos los fanáticos los que consumen música si usted brinda música usted no puede opinar lambón ok en el caso de rochi seki que subieron posey diciendo como que me siento defraudado con con lápiz por lo de la guerra tienen que guerrilla ellos ellos son los que tienen que hacer la guerra yo no quería preguntarte lo pero tú eres la persona más indicada le están haciendo un daño a lápiz con esa campaña puerto tigres son unos salame que en berlín verde en verdad el loco y yo tenemos cierto tiempo distanciado pero tú reconoce el abusador por aquí lo que hay una demagogia que fácilmente las cosas se van a ir a lo personal nosotros estamos cada día más más profesional adquiriendo más conocimiento aprendiendo sabiendo de lo que tienen que ver con la regalía de nosotros y todo eso pero como quiera hay mecanismo que quieren estorbar que no te están gustando y entorpecer la cosa que nosotros estamos haciendo entiende muchos medios de comunicación yo tiro un tema y yo si hay mucha gente que me apoyan y los respetos la música que lo hace conmigo es atrás de nada su sobrita y eso sobrita yo le falta el respeto una vez y le pedí disculpas porque yo soy un hombre pero hay otro de medios de comunicación que yo suelto cualquier contenido mío y me lo publican al otro día o a las cuatro horas entonces pero tú te acerca eso medio a todo el mundo manito pero ya yo he abandonado eso ok mi propia ok escúchame escúchame pero en mi caso tú nunca te acercado y yo siempre te hago tu vídeo reacción que te tengo que rapear ti también manito pero pero entonces porque en cierto en cierto caso no es conmigo también tú hiciste la vídeo reacción de todo esto mmg donde está y yo quemé el movimiento entero y dónde está la vídeo reacción tú tiene una canción en un momento que la gente está atento a la pia moza pero se te va tranquilo está bien está bien está bien entonces sigan en el debate no verdad dejen a los fanáticos que comenten y den su opinión y ustedes sigan brindando la información ahora vengo yo contigo porque tú estás tan rebosado con el movimiento porque tú eres parte de él y en un momento yo te he visto afinando yo te he visto afinando estoy construyendo el movimiento claro yo afino pila yo afino pila para ponerle la chip para el movimiento yo no yo no ando disque 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 opinando disque comentario disque charro ni fo ni yo sigo a guerrilla con un artista el r está loco por guerrilla conmigo para coger de la pampara le vamos a dar pampara pero cuando usted tiene un disco que me suba la nota no me venga a mí disque que si yo que que tú quieres guerrilla conmigo y tú lo que está ahí vainita roja que vainita roja te sacamos la vainita roja de la cabeza en tiempo real porque nosotros somos raperos esto es lo que me caracteriza a mí rapeo yo soy un guerrero desde que yo nací manito tú sabes tú sabes todas las dificultades que yo he tenido manito para yo alcanzar este nivel que yo tengo la gente lo que habla es pila de basura como tú estás viendo la guerra tú como fanático la guerra está buena o está floja bien porque están guerreando y tienen el movimiento en entretenimiento me entiendes el abusador lo tiene sin dormir y era todo el mundo despierto que loco volvió de nuevo y es una de las del hasta tú todo el mundo todo el mundo me entiendes a los mujeres de él lo tiene cayéndole atrás a toda la vaina todas las informaciones es el entretenimiento claro esa es la vuelta vamos a seguir poniendo la cosa fluir y dejen de volver a personal que la están volviendo personal están desviando la atención de la vaina musicalmente y liricalmente tiene han dado buen contenido ambos tanto mozart como él se ha cuestionado todo oye mi amigo yo conozco al loco mío tú sabes para lo que da al abusador si el abusador en verdad no le está aplicando todo el potencial que le tiene que aplicar porque es que mozart no corre que mozart lo que está rapeando de los bizcochitos que él vende tú no le llega el flow como se oyen eso digo por más calle que quiera rapida se oyen de mentira o sea que esa guerra la pita al loco que motiva lo de verdad cuando al loco le prendan la vaina como él aprendía que hay un tro de guaremate montando y que rapean hablan de pistola y droga no matan y no capean son hembra no pelean si que ha impreso chivatea un pelotero y no batean mira como yo gotean entonces que está loco prendido estate tranquilo el loco yo te loco con el sequillo hasta usted hasta ustedes salieron mencionado ahí lo que estaban contigo se te van nada de eso nada de eso porque todo el mundo se tiene que independizar no entiende todas las negociaciones se vencen entiendo claro cada quien tiene que hacer su ruta te voy a hablar claro ahí me sorprende la actitud tuya hoy en defensa del api cuando mucha gente no estoy defendiendo al api tampoco manito yo estoy defendiendo el movimiento en tiempo real el movimiento que estoy defendiendo le van a hacer un daño que un día de todo va a pasar un problema que no lo van a poder remediar están abusando con el abuso claro manito están causando un tro de vaina manito por ahí hay fanáticos que verdaderamente le da lo mismo encharcarse por sus altitas y ustedes dudan de eso no tienen unos fanáticos fieles viste fieles real duden de eso manito lo artista el artistaje mientras los artistas estén debatiendo dejen lo que se digan de todo ustedes deje de estar y queriendo poner flores o quitando pero habla claro quién es que está en eso no es que da nombre de comunicación porque era que te vuelvas de sin nombre tú no no esperate el único que se ha mantenido en el medio usted sabe que soy yo de eso usted tiene sus miedos si es fulano menciona fulano no me incluye en su vaina siga mencionando que la leyenda dentro del movimiento manito esto yo yo no lo construido y que durmiendo y ya yo tuve la batalla más grande de mi vida que fue conmigo mismo ya ellos hay bobo entiende porque ya yo que ríe conmigo con el único que me puede destruir a mí aparte de dios tú mismo y ya yo que ríe conmigo hay bobo entonces porque yo tengo una espiritual que nadie sabe y tú está vivo y trabajo y vivo gracias a dios aunque la voluntad de él se manifieste a la hora que le dé su gana yo estoy aquí para cumplir con lo mío y cuando me muera le voy a salir a todo esto los tigres escuras que adentro que viene nuevo tuyo que sigue aparte del mini mensaje gratis la de contenido manito tenemos muchas colaboraciones ahora mismo estoy trabajando un proyecto que se llama la organización con un nuevo productor de la música de en voz ajá tenemos como ella como ella tenemos que conquistar los nuevos horizontes la greña produciendo mío personalizado aparte de leo rd que es una de la máxima dentro del sangungueo no bulto pero estoy trabajando un proyecto que se llama la organización con mi hermanito la greña what's your life what's your life esta noche voy a su life y le voy a presentar los temas que tenemos vayan hoy a mi instagram vayan hoy a mi instagram claro ya nosotros tenemos 10 más con la nueva generación tengo un conglomerado de jóvenes que andan atrás de sus sueños y le estamos dando la oportunidad con el conocimiento que nosotros tenemos y la fuerza que podemos lo que tú puedas por ello vamos allá la organización eso es lo que se va a quedar en el movimiento porque yo estoy haciendo mi propio movimiento porque es que estamos altos de la demagogia y la hipocresía y los mecanismos normal vamos a tener todas las plataformas páginas de internet programas de radio programas de televisión tranqui hablamos en par de años y cuando viene a ver hablamos nunca tú tenías una vaina con el tema pasado tú llegaste a hacer el concurso tú tienes algo para los nuevos talentos con la canción que salió que tú viniste a entrenar yo yo le subí el instrumental de lo mina a la platicada hay mucho artista no claro no estamos en eso lo que pasa que yo no hice ningún tipo de concurso yo lo que motivé a los artistas a que se desenvuelvan en esa pista yo no hice ningún tipo de concurso pero a todos mis ejes que ganan verdaderos depredadores sigan denme en seguimiento que yo tengo una cuanta cosa para ustedes tengo pulsa de los ejes que tengo la línea de poloche los voces la media por ahí que nosotros estamos realmente en los negocios me entiende mi papá no se puede morir aparte del empresario aparte de artista porque nosotros tenemos un cerebro aquí demasiado grande no nos cabe en la cabeza señores gracias al foto el foto en la casa y